Tacna podría quedar sin vacunas contra la influenza debido a la gran demanda de estas dosis en centros de salud. Según el director regional de salud, hasta ayer solo quedaban 1.167 dosis en toda la región. Indicó que están a la espera de 40.000 vacunas para niños y 5.000 para adultos. Informó además de un nuevo paciente con influenza. Se trata de un menor de apenas un año de edad a quien se le detectó la gripe AH3N2. Sin embargo, dijo que el menor se está recuperando. Con este nuevo caso se eleva a 10 el número de contagiados por la influenza. Ha evolucionado favorablemente, se le ha hecho la vigilancia y el seguimiento. El niño está en óptimas condiciones, se ha restablecido completamente la enfermedad y eso corrobora que los 10 casos presentados la semana pasada, todos no recibieron la vacuna y todos han evolucionado favorablemente. El director regional de salud participó de una reunión con el alcalde de Tacna. Allí acordaron no suspender las actividades por fiestas patrias. El pedido del sector salud es que el municipio difunda las medidas de prevención para evitar mayores contagios de influenza. La autoridad del sector salud recordó que la vacunación es solo una manera de prevenir la enfermedad. Explicó que lavarse bien las manos y utilizar el antebrazo al estornudar también son buenas prácticas para evitar la gripe.